muy buenas bienvenido a perfumería sin matices hoy te traigo una reseña muy especial en la cual te traigo más de 30 fragancias muy resumidas para hombre y mujer y para distintas edades que son ideales para regalar o tener algún detalle en estas fiestas o compromisos laborales una lista muy variada con fragancias de todo tipo con calidad y un rendimiento óptimo para su precio y lo más importante para distintos presupuestos fragancias low cost con sus equivalencias y de fácil compra la mayor parte de estas fragancias han sido reseñadas al detalle en el canal así que si te interesa alguna en concreto la puedes buscar aquí en perfumería sin matices en este vídeo te voy a indicar sus principales rasgos todo resumido y al grano si te gusta no dudes en darle al like y si triunfa este nuevo formato para redes te traigo otro repertorio de fragancias top primer lugar vamos a comenzar con cuatro fragancias muy modestas que están por debajo de los 5 euros las dos primeras las encontramos en la casa mercadona y son sport water y sport water pure la primera es por water la de color negro nos presenta un aroma cítrico aromático que sale fresco y muy cítrico con un corazón suave y aromático y con un fondo amaderado muy elegante que te recordará y mucho así que a one de calvin klein es una fragancia sencilla fresca y elegante que no dura mucho pero que huele fenomenal es muy práctica y útil para salidas esporádicas y para gimnasio la segunda es la sport water pure fragancia femenina que nos presenta un aroma floral aromático muy fresco y energizante que sale con un cítrico suave que nos presenta un corazón floral para terminar con un fondo amaderado amarado muy llamativo es del estilo sin ser un clon de dolce gabbana light blue no es igual pero al aire nos podrá recordar algo esta fragancia al igual que la anterior tiene una duración algo escasa pero para su precio cumple fenomenal ideal para ir al din o salidas cortas las siguientes dos fragancias son de álvaro gómez y son o de orans y o de verbena ambas las podéis adquirir en cadenas como pezco o prima pris a 350 los 300 mililitros la primera o de orans es una fragancia unisex del tipo cítrico aromático que sale muy fresca con un cítrico marcado con un corazón más floral donde destaca la flor del azahar para terminar con un fondo amaderado muy sutil la segunda o de verbena es también unisex del tipo cítrico aromático que sale con un cítrico algo punzante con un corazón muy herbal para terminar con un fondo amaderado suave y elegante ambas fragancias son muy frescas con una salida explosiva bastante llamativas pero que tienen una duración muy reducida son ideales para aplicarse después de una ducha o salidas esporádicas tienen poca duración pero su aroma calidad y cantidad las hace muy interesantes ahora ya pasamos a fragancias más consistentes y con mayor duración y calidad ubicadas entre los 5 y los 10 euros empezamos con cuatro fragancias del lidl siendo dos de hombre y dos de mujer que son la primera home paris una fragancia azul muy sexy y llamativa del tipo fuller especiado que sale cítrica especiada con un corazón aromático que termina con un secado amaderado algo oscuro y característico con la nota del ambroxan se parece bastante a sabas de dior aunque no llega a ser un clon exacto pero es bastante cercana es una fragancia que presenta calidad una buena proyección y una duración aceptable sin duda es una bomba para citas y fiestas la segunda es aqua fresh una fragancia clásica del tipo cítrico aromático que tiene una salida fresca suave y cítrica con un corazón muy marino para terminar con un fondo cremoso de almizcle y maderas su olor es un clon exacto a aqua di joe para mí es la mejor alternativa low cost que podemos encontrar en el mercado pues esta fragancia presenta potencia calidad y rendimiento algo justo pero que al menos iguala a la fragancia original sin duda una fragancia top para este verano la tercera es fragancia femenina muy sexy y suave del tipo floral almizclado que tiene una salida suave aromática con una rosa muy marcada con un corazón ambarado almizclado que termina con un fondo suave cremoso con tonos amaderados ambarados muy sexy su olor te recordará y mucho a fragancias como narciso rodríguez forger es bastante parecida un poquito más light pero al aire es bastante similar además tiene una calidad notable y un rendimiento aceptable fragancia sexy elegante que gusta mucho para la mujer muy interesante y la cuarta y última también de mujer es la stylish girl que nos presenta un aroma bastante sexy juvenil y llamativo del tipo ambar floral con tonos dulces que sale con unos cítricos suaves algo especiados con un corazón floral y dulce que termina con un secado amaderado ambarado algo gourmand muy sexy y llamativo su olor te recordará a good girl de carolina herrera esta versión es algo más light pero al aire es bastante similar tiene calidad y no rinde mal una fragancia que gusta mucho en este rango de precios también te traigo dos estuches muy interesantes de la casa mercadona uno de hombre y otro de mujer que para regalar es tan fenomenal la primera nos trae la fragancia virtual león con un aroma dulce potente y juvenil del tipo amaderado aromático que sale con un cítrico algo chispeante que pasa a un corazón aromático algo dulce con la lavanda para terminar con un fondo dulcecito cálido y amaderado bastante llamativo por su aroma la relacionan bastante pero ojo tiene algunas diferencias a phantom de paco raban una fragancia juvenil con buen rendimiento y un aroma llamativo que está muy bien presentada en este estuche sin duda un pack muy interesante para regalar y por otro lado para mujer te traigo el pack de la jasmine un aroma dulce cremoso y divertido del tipo floral frutal que sale dulce y potente con una leche de coco bastante destacada con un corazón más floral para terminar con un secado almizcado amaderado muy suave y fácil de llevar su aroma es asociado a fragancias del tipo velvet vanilla de mancera y algo más lejano con fame de paco raban no es ningún clon de ninguna de estas dos pero son fragancias que van por ese estilo nos trae un estuche muy completo barato con una fragancia de calidad y un rendimiento aceptable un estuche top para regalar muy buena fragancia y tras estas subimos un poquito más el presupuesto hasta los 15 euros y te traigo 11 alternativas low cost bastante interesantes la primera es el pack como tu fuerza compuesta por una mochila más la fragancia que nos trae un aroma del tipo ambar fuser que sale fresca y mentolada con un corazón aromático algo especiado que da paso a un fondo amaderado ambarado muy llamativo su aroma es bastante similar al emal de jampol gaultier una alternativa low cost bastante interesante que además tiene calidad y un rendimiento bastante aceptable sin duda es un pack muy llamativo para regalar el segundo pack también es de la casa mercadona y está formada por la nueva fragancia de dj mario que trae una taza del famoso youtuber más la fragancia que nos presenta un aroma ambar amaderado muy sexy y llamativo con otras destacadas como la mandarina el caramelo y el abatonga es una fragancia juvenil que te recordará bastante a escándal de jampol gaultier pero esta versión es algo más light y más versátil con un tonito diferente pero bastante similar nos presenta una fragancia muy interesante con un rendimiento alto con un aroma espectacular que es una bomba para citas y fiestas un regalo top para gente joven muy bueno el tercero es un pack femenino compuesto por un bolso más la fragancia como tu amor que nos presenta un aroma llamativo fácil de llevar y que gusta del tipo floral frutal que sale fresco y suave con un corazón muy floral para terminar con un fondo amaderado ambarado muy dulce y llamativo fragancia suave que no empalaga su aroma tiene cierto parecido con amor amor de cacharel y aunque no es un clon exacto es bastante parecida una fragancia sencilla que gusta con un rendimiento óptimo pero que tampoco destaca mucho que está fenomenal con este bolso para regalar sin duda un pack muy interesante y ya la cuarta y última de esta casa te traigo el pack formado por joyero cremas y fragancias de rosa nude que nos trae un aroma muy femenino algo potente del tipo floral almizclado que sale con una rosa empolvada muy marcada con un corazón de flores blancas que termina con un fondo floral algo amizclado huele a una rosa dulce elegante y suave por su aroma la relacionan bastante con chloe yo esta no la tengo y no las he podido comparar frente a frente pero hay reseñas que lo avalan aquí la dejo como referencia es un aroma suave algo peculiar con una rosa muy marcada que rinde bastante bien y gusta mucho sin duda trae un pack muy interesante para regalar este cae para mi madre sí o sí y en cuanto a colección destaco las maizul sorie que nos traen unos aromas bastante buenos con buena calidad y una buena duración acompañadas por una cajita elegante que para regalar está bastante bien sin duda son dos fragancias muy buenas con una cajita muy elegante y ya para los que queréis algún aroma fuera de los supermercados os traigo dos fragancias de safir bastante interesantes que son la primera la safir luomo sublin una fragancia sexy llamativa y potente del tipo aromático amaderado que sale algo cítrica especiada con un corazón floral para terminar con un fondo algo oscuro dulce y almizclado muy llamativo su aroma va por el camino de sabas elixir aunque no es un clon pero al aire te la podrás recordar bastante es una fragancia que tiene buena potencia y una buena duración una fragancia de batalla que tiene buen aroma y una calidad notable sin duda una fragancia muy interesante y la segunda de mujer es la safir toe intense una fragancia muy sexy que gusta mucho del tipo ambas floral que sale cítrica con un corazón muy floral con una rosa muy marcada para terminar con un fondo amaderado almizclado muy suave y sexy una fragancia de mujer muy versátil elegante que gusta muchísimo y que comparte aroma con tous onis al aire son bastante similar pero tiene alguna diferencia su aroma está bastante conseguido y tiene una buena calidad y una buena duración una fragancia muy interesante y ya para terminar te dejo tres fragancias muy elegantes que te harán quedar fenomenal en tus regalos la primera es posidon wood con un aroma algo maduro muy elegante y formal del tipo ámbar amaderado que sale con un iris exquisito con un corazón ámbar amaderado algo cremosito que termina con un fondo de cuero y de sándalo muy sutil es una fragancia low cost con un parecido muy notable con prada long intense un aroma bastante espectacular y muy conseguido que gusta mucho y llama la atención presenta calidad duración y elegancia un regalo con un aroma muy señorial y para los que queráis dos fragancias diferentes con una buena duración y calidad echarle un ojo a la nike urban wood una fragancia del estilo de halloween man x ojo del estilo no es un clon pero bastante similar que es una fragancia bastante económica y con una buena duración que es muy buena para el día a día y por otro lado te traigo la benetton color black una fragancia cremosita con un nude muy elegante y duradero que tiene buena calidad y buen rendimiento para el precio que presenta y tras esto subimos el presupuesto hasta los 20 25 euros para traerte algún pack muy interesante con fragancias de mayor calidad vamos a comenzar con el famosísimo pack de la zara seúl y zara lisboa que como ya sabéis son equivalencias de las famosísimas invictus y aqua di yo pues estas dos fragancias nos traen buena calidad un parecido bastante razonable con una duración algo justa pero que para el precio que tienen está bastante bien para regalo un pack muy interesante por otro lado también te traigo el famosísimo pack de la zara gold y zara silver que nos trae dos fragancias bastante llamativas fáciles de llevar y que van a agradar a todos con un zara gold bastante destacado pues es una inspiración de black xs de paco raban una fragancia bastante llamativa que rinde bien son fragancias que tienen un rendimiento algo discreto pero que para el precio que trae este pack son bastante interesantes para el regalo fragancias que van a gustar a todos y teniendo en cuenta las actuales rebajas yo recomiendo mucho las fragancias de elevated uz de alberto moriras una fragancia con un uz cremosito llamativo y elegante que tiene buen rendimiento también la un explorer noir una fragancia especiado amaderado que sale algo tosca pero que luego queda con un olor muy llamativo y espectacular que encima rinde bastante bien y tiene ese puntito elegante y la más destacada de las rebajas la sunrise on the red sand dunes con un pack formado por fragancias más desodorantes que está a 12 euros que nos trae un aroma espectacular con mucha calidad un rendimiento aceptable y una presentación óptima sin duda un top para regalar o comprarte para ti mismo y en cuanto a fragancias femeninas yo recomiendo mucho la de rose gourmand con un aroma floral avenirado muy similar a rose vanil de mancera una fragancia de larga duración y una proyección bastante buena también echarle un ojo a la vainilla vibration y a la vainilla supreme dos fragancias con olores espectaculares con un rendimiento óptimo y una calidad superior dos fragancias muy interesantes y si a la tabac tresur una inspiración destacada de tobacco vanil que es algo más ligera y bastante más versátil con un buen rendimiento y las otras dos serían la steel leather inspiración de tuscal leather que es algo más ligera pero bastante similar y por último la no de leather que tiene un punto bastante similar con hombre leather pero en el secado se distancia un poco y con esta última terminamos la reseña como siempre me puedes dejar tus experiencias e impresiones en los comentarios darme un like si te gusta mi contenido y suscríbete al canal para darle apoyo a continuación os dejaré dos vídeos que serán de vuestro interés daros las gracias un placer y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima